Bien, pero lo interesante de esto es empezar ya y empezar contestando preguntas y una de ellas que me llamó mucho la atención es esta y viene ligado a la serie de programas que hicimos en el podcast sobre la orientación vocacional y la cuestión de si estudiaron o no una carrera. Surgieron varias preguntas más o menos englobadas en esta que dice ¿Crees que el estudiar una carrera es la única forma de tener éxito profesional? Y de hecho en los podcast lo mencionábamos en esta serie de podcast que tenemos de el programa El Nombre del Juego. Hay una serie de podcast sobre orientación vocacional. Les recomiendo que la vean ahí en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube como revista HPLV. Ahí hay una lista de reproducción que habla sobre orientación vocacional. Ahí pueden ver estos podcast y ahí hablábamos de que si bien es cierto es importante una carrera universitaria y es bueno, nunca va a ser malo estudiar. Este no es la única opción ni es la única forma de tener éxito profesional. Y yo creo que todos conocemos, no uno, sino varios casos de varias personas que a través de oficios, a través de trabajos que no son de carrera universitaria, pues no son conocidos como de carrera de licenciatura, posgrados, maestrías y todo esto, han logrado éxito profesional en su vida. Y han logrado también un éxito personal en sus vidas. Entonces, no es la única forma. Pero sí es una forma importante. Estudiar una carrera siempre va a ser importante. Y no puedes decir que el estudiar una carrera no te ayuda. Incluso me atrevería a decir, aunque no la ejerzas, el haber estudiado una carrera siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar. No tiene la misma intuición, no tiene la misma capacidad de negociación, la misma seguridad de una persona que tiene tiempo estudiando, tiene tiempo conociendo diferentes áreas, diferentes conocimientos que una persona que tiene todavía esa timidez de que oye, pues yo no sé. Oye, le voy a hablar al ingeniero, le voy a hablar al licenciado. Siempre como que les da ese miedito, no? Y cuando ya estudias, tú tienes una carrera profesional, como que ya le pierdes el miedo al señor licenciado, no? O al señor ingeniero o al señor doctor. O sea, tú ya más o menos como que te enganchas en ese sentido. Y eso siempre ayuda desde ese punto sencillito. Desde ahí te ayuda el haber estudiado una una carrera universitaria. Siempre el estar en la universidad te va a poner en contacto con otras profesiones, con otra gente que estudia otras cosas y eso también también ayuda a nivel a nivel contactos. Entonces estudiar una carrera universitaria. Muchas gracias a los que le están poniendo like el estudio de una carrera universitaria. Es bueno. Siempre es bueno. Ahora. Ir a la universidad es otra cosa, eh? Porque hay gente que va a la universidad, pero no estudia nada y no aprovecha en nada todos los recursos que una universidad le puede estar ofreciendo. Entonces este ir a la universidad es otra cosa. Hay gente que dice yo fui a la universidad. Pues si nomás fuiste, pero no estudiaste, no aprendiste, no, no interactuaste siquiera con las demás personas. Este. Entonces ahí yo creo que está la diferencia. Hay gente que pasa, cursa carreras, pero no le saca ningún provecho. Pues si entonces ahí está casi al mismo nivel de la persona que no estudió o a lo mejor hasta un poquitín más abajo, porque hay gente que que aunque. Aunque estudia, este no, no, no tiene los beneficios de una vida universitaria, de un debe de haber pasado por una carrera universitaria. Ahora, hay una realidad muy contundente en nuestro México actual, en el México en el que andamos la mayoría, el 80 por ciento de los mexicanos, no necesariamente si tienes un título universitario ya tienes el trabajo asegurado. Eso es verdad. Hay mucha gente con título universitario en mano que no tiene trabajo. Eso es muy cierto y tampoco podemos decirlo este que no o decir este hablar de otras cosas, no? Entonces. Una carrera no te asegura el éxito profesional, un posgrado. Hay mucha gente que dice no, es que aviéntate el posgrado, la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Genial, si puedes estudiarlo, perfecto, pero nunca lo hagas con el fin de que con eso te van a dar trabajo, porque no es cierto. Me ha tocado ver a mí casos de gente muy brillante con posgrados, incluso postdoctorados, que no tiene trabajo porque le dicen no, es que esto está sobrecalificado, mano. Y no, no te puedo dar trabajo porque al rato me vas a estar pidiendo un dineral. Este, entonces debemos de tener un proyecto también en nuestros estudios, no solamente voy a estudiar esto a ver qué sale, sino saber por qué lo estoy estudiando, para qué lo estoy estudiando y cómo lo voy a utilizar en mi negociación cuando busque trabajo. Y otro conceptito más, no hay que quedarnos en la idea solamente de buscar trabajo, hay que generar nuestro propio trabajo y si es posible, generar trabajo para más gente. Eso también es importante, no solamente quedarme en la idea de que voy a que me den trabajo, sino que voy a generar mi propio empleo, voy a generar mi propio negocio y le voy a dar trabajo a más gente. Yo creo que entre más tengamos esa mentalidad, menos nos vamos a ver detenidos por el uy, pues no me dan trabajo, no? Entonces, estudiar una carrera universitaria es importante, siempre te va a ayudar, pero no es el único camino. Claro que no es el único camino. Hay mucha gente que tiene éxito profesional que no terminó una carrera universitaria o que ni siquiera empezó a cursar una carrera universitaria, no? Entonces, pues ejemplos hay muchos, no? El medio este que estamos usando de Facebook fue creado por Mark Zuckerberg, bueno, y un grupo de amigos, verdad? Este y Mark Zuckerberg en sí, en sí no terminó su carrera. Creo que él está estudiando leyes. Qué tiene que ver eso con informática, no? Este y es un hombre exitoso, no? Entonces, profesionalmente, quiero decir, este entonces no es necesariamente a inevitable que si no terminas una carrera universitaria ya estás perdido. No, hay muchas opciones, pero sí es importante estudiar, estudiar siempre te va a ayudar, verdad? No. Vamos a ver. Gracias por ver el video.